El día de hoy les traemos un programón, les prometo que les va a gustar mucho porque vamos a platicar entre otras cosas del contraataque mediático de Naoya Inoue hacia el Pantera Neri y todos sus detractores y es que el padre y entrenador de Naoya Inoue le ha respondido los insultos al Pantera Neri y pues cayó en el juego mental del Pantera porque mientras el hijo Naoya Inoue usa sus redes sociales para promover su cerveza y sus promos de Amazon Prime, el papá Shingo Inoue menosprecia al Pantera Neri en su última entrevista que le hicieron el día de ayer en el último entrenamiento público del Pantera Neri. También en este video programa te diremos en dónde ver la pelea, a qué hora y cuánto cuesta verla. Quédate hasta el final del video porque también vamos a platicar de Shinsuke Yamanaka, quien también rompió el silencio. Rompió el silencio Shinsuke Yamanaka hace unos días y también hizo declaraciones del Pantera Neri. Las declaraciones de Yamanaka fueron muy diferentes a las declaraciones de Shingo Inoue. Está muy interesante este video porque esto nos va a dar un mejor enfoque de lo que significa realmente esta pelea, que todo es por honor. Te prometo que este video no tiene desperdicio y te invito a que te lo eches completito. Está muy bueno y si apenas vas llegando a RichieBlog y aún no te has suscrito, este es el momento para suscribirse al canal. Suscríbete a RichieBlog, toca la campanita de notificaciones y activa todas las notificaciones para que YouTube te ponga el tiro con nuestro contenido. El papá y entrenador de Naoya Inoue, Shingo Inoue, ha salido en defensa de su vástago. No se pudieron aguantar toda la presión mediática que el respetable público estaba ejerciendo contra Naoya Inoue, así que Shingo Inoue soltó duras declaraciones contra el Panterita Neri, como te lo comenté al inicio del video. También el archirival del Pantera Neri, Shinsuke Yamanaka, ha roto el silencio y al final del video ya platicaremos de Yamanaka. Resulta que en las redes sociales, en TikTok y en Twitter, concretamente, se viralizó el último entrenamiento público del Pantera Neri en Japón previo a su enfrentamiento histórico este lunes 6 de mayo en Tokio, en el Tokio Dome contra el mejor peleador japonés de todos los tiempos, Naoya Inoue. Este tirazo, por cierto, lo puedes ver por Star Plus a través de ESPN Knockout y también hay que mencionar que en la contratación de Star Plus, si apenas vas a contratar Star Plus, pues te conviene hacerlo porque ya viene incluida la pelea del Canelo contra Munguía y la pelea del Pantera Neri contra Naoya Inoue 2x1, mi querida audiencia. Las dos peleas gratis al contratar Star y la cartelera empieza desde la 1 de la mañana. Y Naoya Inoue contra el Pantera Neri vendrían peleando aproximadamente entre 4 o 5 de la madrugada. Si es en México, la suscripción a Star cuesta 219 pesos al mes. Mi hermano y yo también estaremos transmitiendo esta pelea, estaremos transmitiendo la narración en vivo aquí en Richie Vlog, por si gustas acompañarnos este lunes 6 de mayo por la madrugada. Se va a poner bueno, te lo aseguro. El Pantera Neri en este entrenamiento público estuvo dando madrazos, pero leves, porque obviamente no les va a enseñar su arsenal. Estuvo normal. Simplemente estuvo calentando porque el equipo de Naoya Inoue, concretamente su papá y su entrenador Shingo Inoue, lo estaba espiando. Por motivos de copyright no voy a enseñar todo el video. El video completo lo tengo en mi cuenta de Twitter por si te interesa verlo. Y en ese video que se hizo viral, podemos ver que Neri no mostró absolutamente nada en el entrenamiento, ni velocidad real, ni su potencia real. Sin embargo, peso a que no enseñó nada pese a esto, Shingo Inoue les dijo a los reporteros japoneses justo después del entrenamiento que el Pantera era un peleador muy pequeño físicamente y que en la vida real no se veía tan musculoso como en los pósters o como en los comerciales. Que el Pantera Neri no se le hacía ni tan chingón ni tan impresionante como para que ande diciendo que le va a ganar a su hijo. Dijo que confía en su hijo, que le va a ganar al Pantera Neri. Dijo que Naoya Inoue derrotaría al chico malo del boxeo, que era una pelea de el bien contra el mal. El chico malo del boxeo es así como le conocen al Pantera Neri en Japón. Así lo apodan el chico malo del boxeo. Shingo Inoue también declaró que su hijo no solamente le ganaría al Pantera Neri sino que lo aplastaría, que lo haría de una manera demoledora y contundente. Tremendas declaraciones, ¿no lo creen? Nosotros queremos leer qué opinas de las declaraciones del papá de Naoya Inoue. Los leemos a todos. Y otra celebridad que también rompió el silencio por fin fue Shinsuke Yamanaka, el archienemigo del Pantera Neri de quien ya hemos hablado muchísimo en otros videos. Shinsuke Yamanaka, el apodado la mano izquierda de Dios, es la razón por la cual el Pantera Neri peleará este lunes 6 de mayo en Japón. Le apodaban la mano izquierda de Dios porque a todos sus rivales los noqueaba con su mano izquierda. Tenía una puntería y coordinación puñomente bárbaras. Donde ponía el ojo daba el knockout el Yamanaka. Los japoneses lo empezaron a inflar, lo empezaron a endiozar. Igual como con Naoya Inoue y ya ustedes saben lo que le pasó a la supuesta mano izquierda. Lo noquearon dos veces y a domicilio de manera dramática y terriblemente humillante. El día de ayer le hicieron una entrevista buenísima a Yamanaka quien a mi parecer es una gran persona. Y la derrota lo mejoró como persona ya que sus declaraciones fueron bastante ecuánimes. Mis respetos para el Yamanaka. Se ve que es una gran persona. Se vio magnánimo en la derrota. El Yamanaka dijo que pelear con la Pantera lo traumó tanto que mejor decidió renunciar al boxeo e irse silenciosamente. Yamanaka dijo que tuvo pesadillas durante semanas y que su última pelea donde perdió contra el Pantera en revancha. Dijo que la noche antes de esa pelea, la noche antes de la revancha, le prometió a su papá que si perdía la revancha contra el Pantera Neri se retiraría para siempre del boxeo. Ya que su padre veía lo que Yamanaka tenía que soportar a nivel mental. Yamanaka estaba destruido y Yamanaka reconoce que a nivel mental estaba simplemente devastado, que no podía más y que mentalmente Yamanaka no podía simplemente salir a pelear contra su peor pesadilla, el chico malo del boxeo. El Pantera Neri le daba pesadillas. Yamanaka no quería revivir el infierno que le hizo pasar el Pantera Neri la primera vez y eso fue precisamente lo que pasó. En la revancha, el Pantera Neri llegó con 2.3 kilos extras a la pelea y le dio una brutal paliza a la mano izquierda de Dios por segunda ocasión. La Pantera mexicana ganaría por knockout técnico en el cuarto round. Y recordemos que la primera pelea estuvo aún más brutal y en la primera pelea, un año antes, según el laboratorio japonés, Neri había salido positivo a Silpaterol. La CMB inmediatamente tomó cartas en el asunto y repitieron el antidoping dando esta vez negativo. Y ambos, tanto los mexicanos como los japoneses, acordaron la revancha un año después. El Pantera se manchó con el peso con 2.3 kilos extras porque según Pantera los japoneses lo sabotearon para que no diera el peso al negarle el sauna. Y el gimnasio, por eso lo que hizo Neri yo creo que estuvo bien, simplemente se desquitó como lo haría un guerrero jaguar al ver que lo han acorralado y que lo han traicionado. La Pantera le puso una épica madriza al Yamanaka por segunda ocasión, se fue sin título pero con la cabeza en alto al darle una retropaliza al Naoya Inoue de ese tiempo. Y Pantera Neri después de ese segundo escandalazo fue suspendido de por vida de toda actividad boxística en Japón. Sin embargo, seis años después, los japoneses han perdonado, entre comillas, al Pantera Neri para que este 6 de mayo pueda regresar de Japón con los cuatro cinturones del monstruo japonés Naoya Inoue. Hay que aclarar que el Pantera Neri ya le pidió disculpas al Yamanaka. Yamanaka aceptó las disculpas y entre los dos no hay mala leche, quedaron como amigos. El problema es que se lo tomaron demasiado personal en las altas cúpulas del boxeo japonés y quieren ver al Pantera Neri de rodillas. Lo quieren ver madreado y humillado. Es por eso que el Pantera ha hecho el entrenamiento de su vida y está listo para convertirse en leyenda este 6 de mayo. Que de ganar sería igual a lo que hizo Salvador Sánchez cuando le ganó a Wilfredo Gómez. Sería lo mismo. Por eso no podemos perdernos este super tirazo. Es histórico. También hay que reconocer la actitud de Yamanaka, como se los había dicho un caballero. Y del papá de Naoya Inoue, pues qué les puedo decir. Está en su papel de padre, defendiendo a su hijo. Su hijo simplemente después de haber sido avergonzado por las declaraciones del Pantera, lo que hizo Naoya Inoue fue darle la espalda al Pantera, darle la espalda al asunto y se ha mostrado muy soberbio en sus redes sociales. Se ha mostrado muy distante de la pelea. Se la pasa posteando en sus redes sociales, promoviendo su cerveza y sus comerciales. De hecho, en el documental que le hicieron en Amazon Prime, Naoya Inoue hace declaraciones muy fuertes. Declara que todo lo que tiene no le basta. Que sus cuatro campeonatos son nada para él y que nadie está a su altura. Así como lo escuchas. Así que yo les pregunto, mi querida audiencia, aquí quién es el verdadero soberbio. La Pantera mexicana que simplemente se está defendiendo o el anfitrión que se cree más casto y puro que la Virgen de Fátima. Ya la verdad será dicha el próximo lunes 6 de mayo por la madrugada. Nosotros queremos leer sus comentarios aquí en la cajita de comentarios. Y si este video te ha parecido entretenido y útil, compártelo por favor con un amigo o amiga a quien le guste el box. Compártelo en tu WhatsApp, en tus grupos de Facebook y en todas tus redes sociales para que podamos llegar a nueva audiencia. Por favor, mi Richie, mi hermano, gracias por tu tiempo y por tu amistad sincera que va más allá de cualquier cosa. Nos vemos en el siguiente video con la ayuda de Dios, porque sin Dios no somos nada. Dios, porque su nombre se conoce. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.